¡Suscríbete! 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 ¡Mujeres, mujeres, que viva! ¡Saludos a vos, mujer! ¡Arriba, mujeres, mujeres! ¡Vamos ahora! En la bajada de Viracoche, Banda Río Hay un abismo de Roca Perpeta, de Roca Perpeta En la bajada de Viracoche, Banda Río Hay un abismo de Roca Perpeta, de Roca Perpeta ¡Vamos, hermen! ¡Ay, quisiera yo matar! ¡Ay, quisiera si se mató! ¡Voy un elenco de aquelita que no tan levi! ¡Vamos, hermen! ¡Vamos, hermen! ¡Vamos, hermen! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora!